Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí estamos en un video especial conmemorando el primer año del canal El 29 de diciembre del año pasado fue justamente cuando el canal se fundó y pues bueno, ahora ya como motivo del primer aniversario pues vamos a hablar de la nueva serie de Star Wars la cual es Mandalorian ya tuve la oportunidad de verlo junto con el Marco Sapphire que está aquí y justamente vamos a hablar sobre esta serie Muchísimas gracias Dieguito por la invitación la verdad como pasó este año tan rápido y muchísimas felicitaciones puesto que ya cumpliendo un año vas a estar cerca de los 200 suscriptores un gran orgullo siendo sincero para alguien que apenas comenzó y nunca se imaginó los logros que iba a conseguir a lo largo de este año muchísimas felicitaciones no de nada muchas gracias ok pues bueno para empezar este pues rápidamente dinos Marco cuál es tu valoración general sobre Mandalorian pues la verdad yo creo que la serie de Mandalorian es un trabajo muy bueno a comparación de lo que se había hecho anteriormente con las películas de Disney recordemos que la serie de Mandalorian surge como producto del fracaso comercial que implicó ser de la película de Han Solo y pues bueno en sí de cierto modo vemos este pues un trabajo bien hecho una forma de parte de Disney de enmendar los errores que se hicieron en las películas y pues en sí fue un gran acierto sinceramente porque el abordar personajes desde cero que no necesariamente tenían que tener un vínculo con la fuerza era algo que muchísimos fans ya anhelaban desde hace mucho tiempo sí eso eso es cierto la verdad pues sí yo comparto más o menos tu opinión la verdad de Mandalorian me pareció pues un buen producto la verdad algo que se ve que respeta la esencia de Star Wars que sí mejora muchísimo varios aspectos que la nueva trilogía no había hecho bien creo que acabó bien la segunda temporada muy abierta pues y vamos a ver qué es lo que pasa para la tercera temporada la verdad sí estoy un poco emocionado ahora pues este qué es lo que más así te gustó de de Mandalorian puede ser los algún personaje en especial alguna escena sinceramente yo creo que el personaje de Mando fue muy bien trabajado le dieron una motivación trasfondo y bueno desde un principio al ser Mandalorian muchos pensaban que iba a ser como una especie de 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 otros personajes como en el caso de Boa Fett pero uno mientras ve la serie se da cuenta de que no de que Dean Jarin es otro personaje y es más que un simple cazarecompense eso sí creo que realmente le dieron un buen desarrollo y sobre todo la conexión que tiene con Baby Yoda la verdad me gustó mucho fue de lo más divertido de la serie y sí son son claramente los dos mejores personajes porque bueno los demás no es que sean malos todavía les falta trabajo vamos a ver si en la tercera temporada ya les ponen un poco más pero en lo que se refiere a Mando y al Grogu pues eso lo llevan bien exacto ahora de lo más resaltable son los efectos visuales la verdad ahí sí se la rifaron completamente se ven se ven muy bien en pantalla o sea tanto los escenarios la acción bueno se sintió realmente como las como si estuvieras viendo las precuelas pero mejor no que comparas las precuelas creo que lo hicieron muchísimo mejor se ve de cierto modo natural algo que te disgustó de la de la historia algo que deseas ver algo que tuviste duda a lo largo de la serie que no ha sido respondido aún alguna observación es lo que me puedes decir al respecto de eso te puedo destacar tres puntos el primero es la aparición de Ahsoka la verdad no me esperaba verla en esta serie pero la forma como la trajeron la verdad sí me convenció muchísimo creo que es un personaje muy bueno después de Yoda es mi segundo personaje favorito de Star Wars y también su arco estuvo interesante y fue un capítulo muy divertido muy lleno de buena acción y creo que Rosario Dawson también hizo un buen trabajo como Ahsoka aunque la voz no le quedó mucho pero su diseño quedó muy bien es cierto la otra cosa es la aparición de Boba Fett en ese capítulo en especial tuvo los que fue como los mejores dos minutos en toda la franquicia para el personaje yo creo que sí le hace justicia al desarrollo del personaje porque recordemos que las películas no tiene un rol importante de hecho se podría decir que es un personaje secundario eso a muchos fanáticos los envolvió en el misticismo que desgracia y eso a la postre le ayudó bastante porque recordemos que no hace mucho empezaron a desarrollar cómics en cuanto a Boba Fett ya sea tanto en nivel canon como en el propio universo expandido que ahí fue donde obtuvo mayor importancia entonces ahora bien en cuanto a un tema relacionado a los medios audiovisuales creo que se hace verdaderamente justicia al personaje más allá de tener una de las peores muertes de la franquicia creo que hay una especie de depicidad con este personaje y ojalá que así siga siendo con respecto a la serie que va a venir en 2021 si no me equivoco si la del libro de Boba Fett viene en 2021 ah y bueno el tercer punto es pues lo que ocurrió al final Luke Skywalker aparece totalmente inesperado la verdad para mi pues tú esperabas a cualquier otro Jedi pero no a él al mero mero y la verdad hicieron una muy buena escena con él vemos todo su poder vemos esa versión que queríamos ver en la nueva trilogía la cual no obtuvimos y nos dejó un final muy emocional donde Mando se tiene que despedir de Grogu y pues o sea ya estamos especulando si Kai cuando Kylo Ren destruye el templo Jedi o bueno la nueva escuela de Jedi si de hecho crea muchas dudas eso pero la verdad bueno muchos pensarían que iba a aparecer otro Jedi pero pues Luke era el más importante y por consiguiente el más factible de que fuera responsable de cuidar a Grogu y entrenarlo por los caminos de la fuerza recordemos que pues para el tema de pues esto de la nueva república tanto en el canon como en el universo expandido Luke pues creó ¿no? de nueva cuenta la orden Jedi después de años de no existir prácticamente entonces hace justicia el personaje con respecto a lo que vimos no hace mucho con la película de los últimos Jedi creo que fue un personaje muy desaprovechado creo que ni siquiera es Luke en su esencia lo nerfearon de una manera pues abismal y pues este Luke en particular que se dio en el episodio final de The Mandalorian pues emana esa esencia de un Luke poderoso un Luke que pues se había visto en los comics de los finales de los 80's principios de los 90's incluso no recientemente en el propio Battlefront un Luke con misticismos por dudas por resolver y deseos que hacer entonces es una verdadera justicia y en cuanto a la escena pues es emotiva recuerda muchísimo a lo que vimos en 2006 con respecto a la película de Rogue One en ese momento en donde Darth Vader pues sale en medio de la oscuridad y pues empieza a matar los soldados rebeldes en este caso pues es pues muy parecido Luke empieza a matar algunos bueno destruir en este caso algunos droides sube del elevador a la hora cuando sale pues hace un festival de luces ¿no? con su hable de luz verde entonces llega y es un momento emotivo porque asemeja a lo que vimos en la primera temporada un momento pues sentimental de parte de Dean Yarim con Baby Yoda no sé si te acuerdas pero Baby Yoda al final abraza a Armando y pues prácticamente es lo mismo es una escena pues paralela de una manera pues bien ejecutada si la verdad a mi me gustó bastante pues si la verdad incluso si tuviera que mencionar mi capítulo favorito pues justamente sería ese último de la segunda temporada sin duda exacto aunque pues también el final de la primera no estuvo tan mal tampoco también nos dejó un final bastante abierto pero muy divertido en donde pudimos ver el Dark Saver el Dark Saver y con respecto a ese tema del Dark Saver tú sientes alguna duda en cuanto al tema por ejemplo de lo que viste con Bob Gideon crees que debió de haber tenido mejor desarrollo un trasfondo antecedentes pues como vimos todavía no está muerto así que todavía seguramente va a volver así que ahí vamos a poder ver un poco más de su historia y tal vez se explique rápidamente cómo fue que obtuvo el Dark Saver así es y realmente en estas dos temporadas no estuvo tan mal el pero todavía falta desarrollo pues ojalá y así sea me me enerva el hecho de que no se dé la importancia a este personaje pero ojalá y como dices en la tercera se resuelvan esas dudas no sea como las secuelas digo las sí de hecho las secuelas que cualquier duda pues hacen un libro o hacen un copio en lugar de explicarlo en el propio medio en donde pues nació ¿no? en este caso pues la la serie de Mandalorian no le vayan a hacer no le vayan a hacer como la nueva trilogía que pues si no no es que no queremos ver un cómic o una película o sea bueno un material adicional lo queremos ver ahí mismo sí la verdad esta serie estuvo muy por encima de la nueva trilogía no solamente en cuestión de detalles técnicos sino también en la forma en cómo cuidaron la historia y en cómo sí se preocuparon por darnos personajes interesantes que realmente nos realmente nos hicieran sentir algo no como Finn o Poe o Rose pues sí es cierto muy cierto dije Ok ahora estaba preguntando por lo menos viste alguna cosa que no te haya convencido o alguna alguna historia o un personaje que tú decías bueno esto pudo haber sido mejor pues sí de hecho sí mi principal conflicto como te lo he comentado es el propio Bob Gideon porque bueno no solamente es el trasfondo sino la batalla final que pues bueno realmente está justificado pero a la vez pues uno desearía más eficidad aunque bueno hay que recordar que este personaje no es un espadachín como tal entonces pues está pues justificado sí y pues un desarrollo que me gustaría ver a futuro pues es la propia historia de Karadon por ejemplo pues sí sí pues por qué no el propio Baby Yoda el Grogu el Grogu así habría que saber dónde viene conocer un poco más de la raza pero también para que exactamente pues veamos también por eso sí sí lo que vi que dejaron o bueno un personaje que pudo que podría aparecer es el Almirante Tron ¿en Mandalorian? sí es la parte en el capítulo del Jedi lo menciona Sokka que lo está buscando de hecho pues es posible que este personaje salga en The Mandalorian aunque lo vería más en el arco de la nueva serie de de Ahsoka sí eso también como antagonista por cierto te iba a preguntar justamente con respecto a ese personaje qué fue lo último que se vio en el tema de Tron porque en sí era lo que muchos comentan fue que él y el propio Ezra Bridget pues se perdieron en las regiones desconocidas entonces no sé que puedas comentar al respecto sí eso se ve en el final de Rebels que justamente los dos se van y desaparecen supongo que ahí Ezra tuvo la la misión de buscarlo junto con Ahsoka como tal y también sus otros los Hera y Sabine que eran los que habían quedado o bueno de hecho me acuerdo que Hera se mantuvo con la nueva república creo o bueno se mantuvo con la la rebelión y los que lo acompañan fueron Sabine y Zed pues el Keenan valió por eso no él no este pero sí es lo que se había visto últimamente que fue en el final de Rebels y tú crees que aborden esa trama para la serie de Ahsoka o bueno no es necesariamente eso sino más bien consideras que salga algún personaje de la serie de Rebels a este universo no no sé si no sé si saldría un personaje de Rebels pero me gustaría que si saliera en el caso lo más probable es que si veamos a Sabine pues ella si era mandaloriana y la verdad sería bastante cool que saliera ese personaje pues sí de hecho podría ser un hecho de que ella pueda salir en la próxima temporada de qué modo desconozco tú como has visto las series de Rebels pues podrás más o menos suponer de qué manera los personajes puedan embornar en estas nuevas series yo creo que lo que puede conectar es el Dark Saber porque si también la familia de Sabine estuvo involucrada con eso y con Bo-Katan por ejemplo de ahí podría hacerse una conexión entonces entonces Lex Siever puede ser el conector principal entre todas sus historias si ok ok no pues la verdad Mandalorian si me dejó un buen impacto realmente porque yo ya tenía bastante tiempo de no emocionarme con Star Wars y si le hizo olvidar la excepción del episodio 9 fue un nuevo golpe anímico porque realmente no se esperaba mucho pero por lo menos pues enmendar un poco el error que fue las 10 en sí pues el error aquí fue un conflicto creativo entre Rian Johnson y el propio J.J. Adams Rian Johnson pues quería entre comillas pues hacer algo nuevo en Star Wars aunque pues en sí afectar la esencia del mismo producto pues es algo que pues resulta prejudicial ¿no? Pues creo que para terminar nomás te podría hacer la pregunta de a ti que te gustaría ver en la tercera temporada pues viendo lo más obvio pues un poco del tema del sable oscuro el desarrollo de Baby Yoda bueno pues es que no creo que llegue a ser ya recurrente pero si un momento pues emotivo podría ser un reencuentro ¿por qué no? sería algo genial y un poco sobre el tema de la academia de Jedi y de ahí en más pues no sé qué esperar cuál vaya a ser el conflicto principal imagino yo que Boa Fett ya va a tomar como un rol antagónico con todo lo que vimos la traición pues podría ser ya un villano para esta tercera temporada puede ser si me lo preguntas no creo no lo creo mucho porque bueno va a tener su spin-off y a lo mejor y ahí no sabe no sé qué puede hacer ahora antagonista para la tercera temporada puede que sí pero no estoy convencido ¿entonces qué esperas en ese tema de la en la nueva temporada? yo creo que Moff Gideon va a regresar y aparte estaría interesante que tocaran un poco lo de la nueva república vamos a ver una serie de la nueva república pero no estaría mal que en Mandalorian veamos un poco más pues un vistazo podría ser sí y también lo de Tron también sería un arco interesante podemos ver a Sabine y posiblemente Ezra y aparte de eso pues yo creo que no hay mucho más que contar o no sé tú no sé tú si puedes mencionar algo más pues no honestamente no ok pues sí la verdad en general Mandalorian es una muy buena serie está bien hechas se ve visualmente se ve fantástica en todos los capítulos sí tiene algunos problemas y algunos detalles con los que muchos fans no estarán de acuerdo no estarán de acuerdo pero las cosas buenas son muy buenas y pues tienen que valorarse ya espero en diciembre para ver la próxima temporada pero lo bueno es que el resto del año seguramente vamos con los spin-offs vamos a tener mucho de Star Wars o sea vamos a tener bastante diversión pues bueno es momento de cerrar este video la verdad te agradezco agradezco mucho tu participación no gracias a ti por aceptarla aceptarla y pues sí la verdad me dio gusto hablar contigo sobre esta serie la verdad ya sabemos que los dos somos fanáticos de Star Wars y pues ya sabes queríamos compartir nuestras opiniones y eso es lo bonito de un universo tan complejo como Star Wars eso sí 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 toda la razón bueno pues eso es todo muchas gracias por el apoyo la verdad nos vemos viendo hay muchos proyectos para este canal que van a ir saliendo en los próximos días estén atentos mi nombre es Diego Ríos y me despido nos vemos nos vemos gracias por por acompañarnos bye amigos gracias